¿Este año cómo ha empezado? Empezó de aquella manera... Es de las peores casi, ¿no? Sí, es verdad que está un poco irregular, pero al final yo creo que está en 13 goles, si no me equivoco, en liga francesa. Y por ejemplo en Champions se marcó un doblete contra el Milan en el partido en el que se la jugaba. En el último partido contra el Milan tiene dos clarísimas y las falla las dos. Está un poco irregular, la verdad. Viene de marcar un hat-trick, pero dijo Luis Enrique que no le gustaban algunas cosas. Tenía que hablar con él seriamente. Y no es lo mismo tener a Neymar al lado que no tenerlo. Que Neymar te hace jugar, es otra historia. Pero no va a descalzo con los que tiene, el equipo que tiene el Paris Saint-Germain. ¿Por qué Luis Enrique dijo esto de Mbappé? Porque no presionó en todo el partido y Luis Enrique quiere un equipo que presione arriba. Es que hubo una jugada en la segunda parte, yo estaba viendo el partido. Es el día que marca un hat-trick. Sí, sí, sí. Hay una jugada en la segunda parte, había marcado solo... Solo dos goles en ese momento. En el que él está parado directamente y su trabajo de presión lo hace Kang In-Li. Tanto en la banda... Kang In-Li presionaba al central si la pelota iba al central y al lateral si la pelota iba... Y Mbappé parado. O sea, un jugador parado y el otro haciendo el trabajo de dos. Fue una cosa escándalosa ahí en ese momento. Yo entiendo que... Yo soy el entrenador y me enfado, aunque lleve dos goles el jugador, es que me da igual. O sea, no puedes estar haciendo que un compañero tuyo se esté dejando la vida. ¿Pero eso es habitual en Mbappé? ¿El pasar de todo en la presión? Bueno, no sería el jugador más trabajador del mundo. Pero elige los partidos. Yo hubiera dicho que si no hubiera pasado nada.